No te escribas, no te lo hagas todo lo que nos dice Como no duele No sabemos que ser amado no quiere No hay razón, no hay que esperar No hay razón, no hay que esperar Que delicioso No se sientes cerca de esta cuestión No hay miedo No hay miedo Pero no hay miedo No hay miedo Ay corazón mira bien, déjame recordar, momento de aquel querer, si ya nunca volverás. Ay corazón mira bien, déjame recordar, momento de aquel querer, si ya nunca volverás. No volverás, no volverás, no volverás. Ay corazón mira, déjame recordar, momento de aquel querer, si ya nunca volverás. ¡Gracias!